Muy buenas tardes, esta es la primera emisión de CNC Noticias del 2019. Un saludo muy especial a todos nuestros televidentes que nos ven gracias a los cable operadores Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca. No olviden seguirnos también en las redes sociales. Aquí está la noticia. Desconocidos asesinaron a un hombre en Tuluá. Este es el primer hecho violento de este año. Pablo Clavijo Ortiz, de 19 años, fue asesinado en la madrugada este 1 de enero del presente año en el barrio La Inmaculada de Tuluá. Las autoridades por este crimen expresaron que tanto sus muebles y autores son motivo de investigación. Este hecho que en luto a una familia del centro del valle se constituye en el primer crimen de 2019.